Sobresaca el vuelo Y me refleja en un espejo Los pedajes caros Así que corre con cuidado Sobrepasamos el rap Como tomados los epáforos Continúa y seguido Sobre el micrófono ya es lógico Si suenas clásico Al balar el mismo lado Y conquistamos nuestros sueños Al estar elevados No somos vagos Pídele a tu Dios Que ponga playa de estero Y pedimos firmas Para matarle a tu porco Con el cable que rapeo Azotar a todos ellos Eso no es un sueño Es la verdad sincero Y no lo niño fresco Me lo paso por los huevos Si sueñas conmigo Se acabarán tus pecados Y ya de plano Sentirte como en un medio plano Y yo soy Mr. Vago El que siempre está tomado Mi mundo es oscuro Pero no tomo el antillano Escupo gente Pero menos a mi rasta Y de nuevo en la madre Tomándome unos creams Aquí con mis compadres Eso es lo que hacemos Rimas con esmero ¿De dónde vengo yo? No son malos ni buenos 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 Pero si algo me emputa También yo soy mamón Como tomar caguamas Si no hay un vaso de agua Creo que ahora la vida Ya no se me hace rara Este es el equilibrio Lo vengo yo a brindar Yo sé que tú me estimas Y él me puede odiar De huevos te lo digo Ya no te enoques más ¿Quieres tener un pedo? O llévate el Icebox Que voy llegando delatada Y un poco alucinada Pero Sigo de frente Sacándole este ritmo Puedes complicadas para que Dan un sismo Muy bien, perfecto Te mando a la escuela De mucho cuidado Esto te deja secuelas Remonando letras Bases que son completas Pero subterráneo y dicta Sigo perfectas En esencia este estilo Tiene su receta La mierda no la tiene Es verde, no se inyecta Dream style Es congui nada más Es lo más selecto Que me laute con zig zag Es la medicina Que me tiene relajado La fórmula presenta Que me tiene trastornado Yo solo en lo mío Que nada va demostrando Lo que represento Yo te voy alucinando Estoy atrocivo Como género de huapes Disculpen a aquellos Si no saben lo que yo hablé Pero Para que tengas Algo definido Ese pinche tipo Sigue siendo demasiado frío Y no me quejo Si sigo ya la historia Confundiendo ya su paso Sobre tácticas tranquilas Mejor me siento A descansar un poco Dejando los problemas Que se tocan poco a poco Yo rectifico el panorama Que me encierra Algo perturbante Claro Como sus tramas Si sabes lo que hablo pues Trepa mi nube Si no me entiendes nada pues Chica tu madre La guitarreta está en la casa Banda Que se la pase Dime chica tu madre No me entiendes nada pues Yo no me entiendes nada pues Ya no me entiendes nada pues Tu me entiendes nada pues Y yo no me entiendes nada pues Gracias.